...organizaciones populares. Hemos dejado constituida en el día de ayer la CELAC social, integrada por más de 300 organizaciones sociales, sindicales, pueblos originarios, movimientos feministas, movimientos sociales, partidos políticos, para alentar un camino de emancipación de los pueblos y de las naciones y esto venimos a solicitar a los presidentes que reciban el documento que vamos a presentar en el día de hoy y que se abra un espacio institucional de participación. La CELAC social se ha constituido. En los próximos seis meses nos vamos a volver a reunir en Brasil. Estamos profundamente satisfechos de la presencia del presidente Lula. Estamos satisfechos de la posibilidad de que aunque no haya venido el presidente Maduro, Venezuela sea partícipe plena de esta instancia de la CELAC, lo mismo que Colombia, Chile, porque como dijo el presidente Alberto Fernández, estos gobiernos que son amigos y expresión de los pueblos, los vamos a defender, vamos a defender y profundizar la democracia. Y esta es la responsabilidad que tenemos desde la CELAC social, para que el continente que está asolado por los golpes que se alientan desde Estados Unidos pueda ser un continente de paz, una tierra de paz, una tierra donde es la más desigual del globo, pero queremos que la riqueza quede en manos de los pueblos y se distribuya con equidad. Ayer hablaban de la cuestión de Malvinas, de Milagros Sala. Hay varios puntos que hoy van a dejar en esta nota. ¿Cuál creen que son los más urgentes para el continente? Sin duda, Malvinas y Guantánamo son territorios americanos de los pueblos y de los gobiernos que deben ser devueltos por la OTAN y por Estados Unidos. Y tenemos que terminar con las persecuciones, la persecución contra Milagros Sala, contra los pueblos mapuches, los crímenes del golpe en Perú, los asesinatos de sindicalistas y periodistas en Colombia. Necesitamos terminar con esta derecha fascista que alienta la violencia y el crimen. Necesitamos que nuestro territorio sea territorio de paz, de justicia y de integración. Y eso es lo que alentamos, la multiplicidad de organizaciones sociales, sindicales, originarias y partidos políticos que formamos parte de la CELAC social.